Silencio como repulsa por las 48 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. A las 12 del mediodía, la comunidad universitaria se ha reunido en el Ágora para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género. Tras un minuto de silencio, un globo negro ha subido simbólicamente al cielo en recuerdo de cada una de estas víctimas mortales. Se han realizado diferentes actividades para concienciar a la sociedad en la lucha contra la violencia. Se han colgado pancartas conmemorativas. Se han emitido cortometrajes en las pantallas informativas de escuelas y facultades. Se ha realizado el taller Cuestión de Pareja, organizado por Cruz Roja, y en el Ágora puede verse la exposición Zapatos Rojos. Siempre hay que tener igualdad, igualdad para todo, para el trabajo, para el estudio, para cualquier cosa. No hay que poner por encima ningún sexo al otro. Y violencia de género tanto a los hombres como a las mujeres, o sea que en ese aspecto yo lucho y por mí que se sigan haciendo estas cosas y a ver si van bien. Ahora más y más la gente se da cuenta de que hay que ponerse todos al mismo nivel y que no se merece ni que la mujer esté por debajo, ni muchísimo menos. Creo que es injusto para ella y injusto para la sociedad. Hay que cambiar esa cultura que había antiguamente, que estaba errónea, a una cultura nueva. Que el Día Internacional no caiga en el olvido y la lucha contra la violencia de género consiga reducir el número de víctimas.